Ratio, cero quintos Hermosillo, son, el Sistema Meteorológico Nacional lanzó un exhorto a los ciudadanos a tomar precauciones debido a que se esperan temperaturas de 47 grados centígrados para este lunes, y tormentas en diversos puntos de la entidad. Para este domingo se esperan temperaturas máximas de 43 grados y mínimas de 28 en la capital sonorense, con un grado de humedad del 26%, ráfagas de viento de hasta 18 kilómetros por hora, y probabilidad de lluvias del 10%. Este lunes se prevé la temperatura más alta de la semana, donde el termómetro alcanzará los 47 grados, aunque la sensación térmica superará los 50 grados, en tanto la mínima será de 28 grados, y se sentirá un grado de humedad del 23%, sin probabilidades de lluvia. Mientras que el próximo martes, miércoles y jueves se pronostican potenciales tormentas en gran parte del estado. Los valores registrados ayer en la capital del estado fueron de 41 grados la máxima y de 27 la mínima, con una humedad del 35%, y vientos de hasta 14 kilómetros por hora, con cielos parcialmente nublados. XPIRCFRUJULY 2018